¿Te animás a este reto? Top Toys te trae Top Grand Formas de Objetos, un juego que te va a desafiar. El juego trae un mazo de naipes y figuras de distintos tamaños y formas. Arma la figura que muestra la carta usando todas las piezas que vienen en el juego. El que lo logre primero es el ganador. Para jugar, primero tenés que mezclar el mazo y después tenés que elegir un naipe, que tendrá una figura. Ponelo hacia arriba, sin mirar la solución que está del otro lado, y superá el desafío Top Grand. Invita a tus amigos y descubrí quién arma figuras más rápido con Top Grand Formas de Objetos de Top Toys.